A todos, quiero en primer lugar empezar dándole un especial agradecimiento a Danilo Pimentel que ha estado al frente hasta este momento en servicios públicos. La idea es reestructurar un poco servicios públicos y debido justamente a las contingencias climáticas que hemos tenido y que todo hace prever que vamos a tener un año en este sentido bastante complicado es que hemos decidido hacer esta reestructuración y tener una presencia mayor no solamente en nuestra ciudad sino también un acercamiento y un seguimiento en cada uno de los distritos que conforman en cada uno de los parajes que conforman nuestro distrito que pertenecen a la Municipalidad de Vera y es un poco la función que va a seguir cumpliendo Danilo es decir, él va a continuar en el equipo trabajando en esto. En Sergio hemos visto, vimos un excelente desempeño como él lo marcaba en el cementerio que ha hecho trabajar, ha constituido, construyó un equipo de trabajo con la poca gente y los pocos recursos que hay allí y es justamente la idea esta, por eso convocamos aquí a todos los que tienen algún grado de mando sobre el resto que tienen a su cargo una determinada cuadrilla o determinada área de servicios públicos porque la intención es justamente crear un equipo de trabajo, crear un equipo que interactúe, que trabaje diariamente por algo tan inmediato como es el tema de los servicios públicos donde podemos programar diariamente las tareas que vamos a realizar en los distintos servicios que el municipio presta como es la recolección de residuos, el arreglo de calle, el barrido, el desmalezado, etc. pero siempre está presente la contingencia ya sea por una cuestión climática ya sea por una cuestión fortuita en donde, es decir, quienes están a cargo de servicios públicos tienen que no solamente programar sus actividades sino que estar preparados para, como se dice vulgarmente, apagar incendios porque esto es algo que surge a diario en una ciudad como la nuestra así que bueno, yo quiero también pedirle a la ciudadanía aprovechando esta oportunidad de que, como decía Sergio, creo que una ciudad limpia como el eslogan del Secretario del Medio Ambiente no es la que más se limpia sino la que menos se ensucia y eso creo que es algo que es la cuota parte que la comunidad, la sociedad puede colaborar a diario y es un poco la idea que tenemos para trabajar para que nuestra ciudad mejore día a día así que bueno, Sergio, la mejor de las suertes y por supuesto pedirle a todos el acompañamiento y el agradecimiento también a Danilo y esto, bueno, con esto finalizamos este acto poniendo efectivamente en funciones al nuevo Secretario de Servicios Públicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!